Hola gente pro, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa de Industry Town jugando en una partida a cacha. Es sencillamente curioso ver partidas en esta modalidad, en un canal 13. Pues acá está el chico totalmente confiado de que no le va a pasar nada y efectivamente no le pasó nada. Pues tuve un mero descache, joder, que es normal, eso en mí, es muy normal. Yo suelo hacer muchos fail muy seguidamente. Y esa bendita arma secundaria no es muy buena para cachar. Les debo decir que me voy de vacaciones, gente pro. No voy a dejar de subir videos. Tengan en cuenta que voy a subir videos, si es posible, todos los días. Estén pendientes, igual. No se les agarra ahora que ahorita en unas horas vean otro video. Y pues simplemente les digo que me voy más allá de los ángeles, más allá del sol, no. Sí, los ángeles por allá en California. Entonces estaré por allá visitando el mar. No solo meterme al mar, ya les conté por qué. Se los dije en otro video porque me da miedo meterme al mar. Entonces, pero sí les digo chicos que voy a estar por allá también en San Francisco. Y conociendo otros lugares. Porque yo, aunque he vivido más tiempo en Estados Unidos que en Colombia. Les digo que conozco más de Colombia que de Estados Unidos. Casi no suelo salir a muchos lugares. Entonces, ojalá Dios quiera que me vaya bien. Estaré manejando 12 horas o 14 horas, es probable. Y espero que me vaya bien. No estoy acostumbrado a manejar tanto tiempo seguido. Pues sí, cuando yo voy al colegio es 1 hora y 15 minutos. Ida. Y es por autopista. Ahora imagínense. También es por autopista la carretera de viaje. Pero son 14 horas. Entonces, sí, se me va a ir mucha gasolina. Lo sé. Pero ya estoy preparado yo. Ya tuve todo eso en cuenta. ¡Ay, papá! ¡Ay, yo, 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 yo! Yo te mato, yo te mato, yo te mato. ¡Dios! ¡Toma, toma, toma! ¡No, papá! ¡Muere! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ni siquiera lo veo. Ni siquiera lo veo. Pero estoy nervioso, papá. ¡Toma, hijo de madre! ¡No! Pero Daniel, si tiene cuchillo, ¿se puede? No, no, no. ¡No, me mataron! No sé si es cuchillo, macete o cortaúñas, como dije en un pasado video. Pero sí, la verdad es que tengo mucha ventaja y todavía no la aprovecho como debe ser. Sí, les quiero decir, gente pro, que voy a estar extrañando meterme a la PC. Aunque créanme que voy a ser muy freaky. Me voy a llevar mi portátil. Y si agarra Wi-Fi por allá, pues bien. Pero no estaré tan pendiente a lo que es el juego. No entraré a jugar. Para nada, no voy a entrar a jugar. Y menos con mi portátil, porque son vacaciones, ¿no? Y si yo estoy en vacaciones, pues me quiero olvidar casi que al máximo del juego. Si estaré, pues, chequeando sus comentarios, ¡guau! ¡Muere! Porque eso sí me gusta tenerlo en cuenta. De hecho, cuando estoy comiendo, no es exactamente comiendo solamente. Estoy con una mano agarrando los cubiertos y con otra mano respondiendo los comentarios, que en algunas ocasiones son muy interesantes. Dios. Como quien dice, papá, mi equipo contra ti, joder. Acá no hay de otra que ganarte. Eso sí. Ay, no, 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 no. Ay, papá. Es que te mueves tanto que no te puedo lograr ubicar bien ese cuchillo. Dios. Tengo mente de sangre y ahorita no me quiero arriesgar lo que es salir a buscarlo así, pegando unos saltos, porque sería muy ridículo que yo muriese por caer desde tan alta altura. Altura muy alta. No sé si está bien expresado eso, joder, pero ya ustedes me entenderán. ¿A qué día dije voy a subir para arriba? Y pues, pero Daniel, pero entonces, pues yo, entonces, ¿qué? Ay, así no se dice. Ah, lol, sorry, no sabía, joder. No sabía. Ay, ese me está haciendo la danza de la muerte. Lo voy a escribir, danza de la muerte. A ver. Danza de la muerte. A ver, a ver. ¡Se desapareció! Iluminates confirmó. Ok, no. Pero lo estoy diciendo, me está asustando. ¡No! No me hagan nada, joder, no. Mira, tiene ese sombrero, Dios. ¡Joder, pues! ¡Toma! ¡Joder! Me vale verga que mis papás estén durmiendo, joder. Me da igual. No sé si están durmiendo, joder. Hay veces yo suelo matar a la gente sin necesariamente apuntarle a ellos, joder. ¡Toma! Te bajé 93. Sé que voy a ganar asistencia si te matan a ti. Estoy eso seguro. De eso sí estoy requete, requete seguro. De que tú mueres y yo gano asistencia inmediatamente. Aunque mi score no es muy ejemplar, que digamos. Pero, pues, algo es algo. Yo me conformo con que mi partida sea agradable para mí. De hecho, no tiene que ser positiva para que sea agradable. Ustedes se dan cuenta que yo disfruto muchas veces cuando pierdo y cuando saco partidas negativas. Yo disfruto, yo me río, yo me divierto y todo eso es real. O sea, yo no estoy fingiendo de que estoy feliz para que ustedes vean emoción. No, chicos. Yo soy totalmente real. Acá yo no manejo ningún personaje. Obviamente, como hablo en OP7, no voy a hablar en vida real. Pues, ya eso es distinto. Yo no voy a decir a la gente de afuera. Le voy a decir, ¡Ey, pollo, joder! No, eso no, 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 tampoco. Pero, de hecho, sí hay veces como que me confundo. Debo decir que le estoy hablando a una persona y, qué sé yo, hace algo mal. Y yo, ¡Ay, joder! Se equivocó. Y yo, ¡Joder! Pero esa palabra no la digo. Pero, bueno. A ver qué tal me va. Y, por acá, siempre está el típico usuario que llega por pasillo. Y también la típica persona que está con el machete o cuchillo, lo que sea. Pues, estar tirando uno el cuchillo. Porque, ¿sabe qué? Generalmente ellos vienen en línea recta. Y uno dice, pues, si le tiro la mierda esa, ahí va a funcionar. Pues, ni modo. Acá la gente me está saludando. ¡Joder! A ver si estoy grabando. ¡Dios! La gente se jode. Ok, no. No solamente que no me gusta escribir. Solamente que la gente quiera saber muchas veces todo. Y está bien. Yo les voy a decir que todo está bien. Estoy grabando, sí. Pero no me gusta mucho hablar por el chat o escribir. Porque es que yo quiero hablar con ustedes en medio de YouTube. Ustedes me entenderán, ¿no? Yo sé que ustedes no me responden inmediatamente, pero bueno. ¡Joder! Ahí está, ahí está. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! 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 Si bajas, te jodo. ¡Te jodo! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Te bajas de sangre, papá! ¡Te bajas de sangre! Y ya dejen de perseguirme, joder. Que es que la cogieron contra mí, no joda. Contra mí la agarraron. ¡Joder! ¡Madre! ¡Te bendito! ¡Dios! Vea, 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 vea. Bien, asistencia. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Uf! Se lo bajaron, se lo bajaron. Eso se va poniendo emocionante y cuando se pone en el momento más pro, se acaba lo que es la rondita. Pero por lo menos salió que ganamos, aunque sea está todo bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, papá! ¡Ay, joder! ¡Qué remanqueada estoy haciendo! ¡Yo! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi! Menos mal eso es cacha y que el man me tiene que alcanzar para poderme cacha. A menos de que tenga machete, pero... Pero si no fuese así, joder, entonces ya hubiera muerto porque en 14 de sangre cualquier disparo... ¡Ay, pero ahora ni le estás a cacha! Yo sé. Pero si hubiera sido, no sé, a bala, pues me hubiera ido a mí totalmente mal. ¡Uf! Se mueve... Ese man se mueve como pez en el agua, joder. ¡Uf, joder! ¡Bien, bien! Se lo bajaron. Gente, probó este video. Sí, sí, está interesante. No debo decir que no, pero... Pero me está dando rabia porque quiero, quiero acción. Aunque no me aburre eso, pero quiero acción, joder. Y acá la gente... ¡Ay, pero Anil está grabando! ¡Dios! ¡Toma, joder! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Típico. En el pasillo siempre hay gente. Siempre hay gente en el berraco pasillo y eso hay que ponerle la firma. Gente de mi equipo o gente del otro equipo. Entonces, igual. Siempre hay presencia enemiga o también presencia de nuestro grandioso equipo. Esa es la típica arma que la gente generalmente suele usar para lo que es dar cacha. Es un arma que tiene una alta probabilidad de dar una cacha efectiva. Depende de quién la use. Pero generalmente la gente que es pro, sí suele usar esa arma para dar cacha y que tienen un buen resultado. Yo debo decir que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Si no le mato? ¿Si no le mato qué? Debo decir que... Muchas veces esa arma primaria es mejor que un cuchillo. Y joder. No me imaginaba que estaba el man por ahí. Aunque sea ganamos, chicos. Acá no me vengan a decir... ¡Ay, pero Anil, otra vez con negativo! No, chicos. Aunque sea ganamos. Ya, ya ganamos. Nos vemos hasta el otro próximo video, gente. Se les quiero un montón. Ya pronto voy a regresar de las vacaciones. Chao.